Your imaginary course With the screw D&D 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 Jonas No importa si has caído Oh, oh, oh Jesús te levantará Ah, ah, ah No importa si has sufrido Oh, oh, oh Jesús te ayudará Como dice Reza Aquí está su realeza Hay que sentir todo de los pies a la cabeza Y levantarte porque algo te ha llamado Eres tú unidos y amado Y no dejes que la adversidad te venza Porque más grande será la recompensa Valor es que tuvo el Señor Para darte su gracia y tu salvación Camina confiado como un león Que no te atrase la tentación Yo no te hablo de perfección El de que cambies tu condición Y que le entregues tu corazón Al león de Judá, al rey de Sion Y que le entregues tu corazón Al león de Judá, al rey de Sion No importa si has caído Oh, oh, oh Jesús te levantará Ah, ah, ah No importa si has sufrido Oh, oh, oh Jesús te ayudará Ah, ah, ah No importa si has caído Oh, oh, oh Jesús te levantará Ah, ah, ah No importa si has sufrido Oh, oh, oh Jesús te ayudará Ah, 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 ah No somos nada lejos de Él Y yo lo conozco siempre será fiel Él es mi padre y el tuyo también Y la nota con Cristo siempre será así Y prepárate porque viene el poderoso Y su majestad, mi rey precioso El que gobierna con toda humildad Por toda la vida y la eternidad Venga a mí, si está cansado Y yo le daré de mi descanso Y venga a mí, si está cansado Y yo le daré de mi descanso Que te esfuerces y que seas valiente Lo dice la palabra del Dios omnipotente Que te esfuerces y que seas valiente Lo dice la palabra del Dios omnipotente No importa si has caído Oh, oh, oh Jesús te levantará Ah, ah, ah No importa si has sufrido Oh, oh, oh Jesús te ayudará Ah, ah, ah No importa si has caído Oh, oh, oh Jesús te levantará Ah, ah, ah No importa si has sufrido Oh, oh, oh Jesús te ayudará Ah, ah, ah Solo tienes que volver Yes Solo tienes que volver Hoy Jesús Solo tienes que volver Pérez Celedón Solo tienes que volver RG Solo tienes que volver DJ Jonah Solo tienes que volver Merengue Urbano Si vienes te levanta 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 Mi Dios Si vienes te levanta Si vienes te levanta Si vienes te levanta Jesús Si vienes te levanta Si vienes te levanta Si vienes te levanta Mi Dios Te ayudará